Volví a abrir la puerta Te vi secando tus ojos, confíela Te vi golpeando la puerta Perdiste el tiempo para volver a empezar Los días pasan de largo cuando no estás Me pierdo sin tu locura Las calles quedan vacías de tanto esperar Y vuelvo siempre avanzando Como poder olvidar Entre la gente, las voces y tantas mentiras Y a mí también me gusta mirarlo Cuando bailes para mí, a mí también me gusta mirarlo Cuando bailes para ti Cuando bailes para mí Nunca encontré la manera para cambiar Busco su necesaria Te atreverte la forma para que estés cerca Me vas moviendo en la noche y en soledad Te vas quedando vacía Te vas quedando vacía Con tantas luces perdida en la oscuridad Y vuelvo siempre pensando Como poder olvidar Como poder olvidar Y en la gente, las voces y tantas mentiras Y en la gente, las voces y tantas mentiras Y a mí también me gusta mirarlo Cuando bailes para mí Cuando bailes para mí Cuando bailes para mí A mí también me gusta mirarlo Cuando bailes para mí Cuando bailes para mí A mí también me gusta mirarlo Cuando bailes para mí Cuando bailes para mí Cuando bailes para mí Cuando bailes para mí A mí también me gusta minas 2000 A mí también me gusta mirarlo Porque bailes para mí Los tiempos moví Cuando bailes para mí Me arde, me arde, me salve para curarme, me arde, me pendejo, dejé la sangre en la arena, me arde, me está quemando, estoy disinulando, como fue el sol en la superficie, como entiendo el caliente del desierto. Me arde, me arde, me arde, me saberte no a saber.